Yeah, 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 oh, oh Morena mía, tú me tienes tan enamorado, ¿quién lo diría? Morena mía, te curaría todos mis males, yo te veía Que mis sueños se ve, tú me das mucha alegría, ¿quién lo diría? Bailemos toda la noche en una tonofía Que nunca me abandones, yo te lo suplico Si te cuidas yo no sé de mí qué pasa ahí No quiero averiguar, quédate a mi lado Bailemos toda la noche en una tonofía Que nunca me abandones, yo te lo suplico Si te cuidas yo no sé de mí qué pasa ahí No quiero averiguar, quédate a mi lado Solo quédate, 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 que ya tú eres parte de mí De mí ya no vas a salir contigo hasta morir Tú te apuestas con mí, tú no eres de nadie, tú eres solo mío Tú eres inefable, anualdad yo quiero acompañarte Tiene que los chinos, un booty, es un arte A nuestros hijos juntos de crecer hasta el infinito Yo siempre te amaré como Rubia María, yo me entregaré Baby Bailemos toda la noche en una tonofía Que nunca me abandones, yo te lo suplico Si te cuidas yo no sé de mí qué pasa ahí No quiero averiguar, quédate a mi lado Bailemos toda la noche en una tonofía Que nunca me abandones, yo te lo suplico Si te cuidas yo no sé de mí qué pasa ahí No quiero averiguar, quédate a mi lado Yo, 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 yo siempre estás en mi mente Y si cojones lo que diga toda la gente Si fueras el mar que me lleve tu corriente Borracho dije que era mía y que los borrachos no mienten Y que bien te veo Te rotaste las lámparas, el genio pidió los deseos Andan perros detrás tuyo y es que siempre los paseo Tú solita me pides que te graben un video Ay, tú no eres un desliz Baby, dame one kiss Que me tiene contento con tus ojos brown como Chris Bailemos toda la noche, porfa, te lo pido Que yo no sé lo que haría si no estás conmigo Pégate que quiero desnudarte En mi cama y toda la espalda rayarte Quieres que te comas, somos puta parte Ay, tú quieres que yo te coma Bailemos toda la noche, nena, te lo pido Que nunca me abandones, yo te lo suplico Si te fueras yo no sé de mí qué pasaría No quiero averiguar Quédate a mi lado Yeah, 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 yeah Julia Herrera, baby Yeah, 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 yeah One best, one best Yeah, yeah More than a mia Yeah, yeah Gracias por ver el video.